¿Alguna vez has estado con una chica que parecía haber quererte dicho algo muy específico para luego querer todo lo contrario? En ese momento es probable que te hayas sentido muy frustrado, que te hayas llevado las manos a la cabeza, que te hayas pensado que todas las mujeres están locas, que no hay manera de entenderlas, que no sabes qué más puedes hacer. En este video te voy a ayudar a descifrar las claves para entender a las mujeres, para descifrar su lenguaje y que por ende puedas tenerla siempre en un estado de ánimo favorable y hacer que te admiren y que te respeten. Estaban luchando con su hombre y que te dices que es ok ser un hombre. No es ok, es necesario. Estos hombres están haciendo cosas imposibles. ¿Qué vamos a hacer sin hombres? Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Maricel por si es tu primera vez aquí. Me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal y también que pases por mi página web born2beman.com. Ahí vas a tener un ebook que escribí hace poco que es completamente gratis y que se llama 15 word flags femeninas que todo hombre debe evitar. Cuando te veas envuelto en una relación sentimental con una mujer, inevitablemente caerás en situaciones donde no las entiendas. En ocasiones las mujeres te pedirán algo directamente y muchas veces ni siquiera será para que tú lo hagas, sino más bien para saber si harás exactamente lo que ella te pide. Lo que está ocurriendo aquí es que ella está poniendo a prueba tu capacidad para hacer lo que debes hacer sobre lo que ella te está pidiendo. Un hombre que no entiende la energía femenina, que no sabe ponerla a trabajar a su favor, muchas veces se preguntará por qué a las mujeres no le dicen las cosas directamente, por qué no le pide las cosas directamente y por qué se siente que tiene que descifrar a las mujeres o incluso adivinar lo que ella está intentando comunicar. Las mujeres les pedirán que hagan cosas día tras día, les pondrán retos, pero en el fondo, aunque ella misma ni siquiera lo sepa o aunque ella misma nunca se lo admitiese, lo que quieres que tú hagas, lo que tú debes hacer y no necesariamente lo que ella te pide que hagas. En el fondo, ella quiere confiar en tu masculinidad y quiere que seas su guía. No culpen a las mujeres de hacer esto, ya que en la mayoría de los casos ni siquiera están conscientes de cuando lo hacen. Sin embargo, las reacciones que tú demuestres ante situaciones cuando ella te ponga a prueba significarán un punto de inflexión sobre tus sentimientos hacia ella. Te preguntarás por qué las mujeres tienen este instinto de poner a los hombres con los que están a prueba y todo tiene bastante que ver en realidad con la hipergamia. Nuestro instinto hipergámico de buscar al mejor hombre con el que podamos estar, que viene todo desde un punto de vista también evolutivo y biológico, de saber que el hombre con el que vamos a estar va a ser un hombre confiable y va a ser un hombre que va a estar ahí para nosotras en caso de embarazo. Todo esto resulta en que pongamos, en que pongan todo tipo de pruebas para asegurarnos que tal hombre sea del material, del calibre que en realidad necesitamos. Y por cierto, haciendo un apunte aquí, mucha gente me critica porque dice que defiendo la hipergamia femenina, pero la hipergamia no es una cosa ni que se defiende ni que se critica, es una cosa que simplemente se explica, es una cosa que está ahí, nos guste o no, y que lo mejor que tú puedes hacer como hombre es aceptar su existencia, su realidad y ponerla a jugar en tu favor. El motivo de estos test es que las mujeres simplemente se están preguntando de manera subconsciente si aquel hombre al que se van a entregar, sea emocional o sexualmente, es el mejor hombre que ellas verdaderamente pueden conseguir. Ahora volviendo al caso de la mujer pidiéndole algo al hombre. Supongamos que tú estás trabajando, vamos a decir, en un proyecto en tu oficina y que de repente tu mujer llega, abre la puerta y te dice que hace mucho tiempo que no ven una película juntos y que deberían ver una ahora. Y aunque la mujer por lo general es más dependiente de sentir el calor en la relación, aunque esto sea cierto, probablemente se sienta decepcionada si luego tú accedes a su reto y dejas atrás tu proyecto para ir directamente a ver la película con ella cuando ella quiera. Si le dices que sí, que vas a dejar lo que estás haciendo para ver tal película, ella a lo mejor demostrará sentirse alegre y hasta ella misma creerá que está alegre, pero en el fondo se va a sentir bastante decepcionada. Un hombre nunca debe anteponer su propósito para estar con ninguna mujer, ni siquiera su propia pareja con la que lleve mucho tiempo o que tengan una relación seria. Por mucho que a una mujer le gustaría estar el día entero viendo una película contigo en el sofá, dándose cariños y tal, te vas a respetar más si priorizas tu proyecto sobre esto. El hombre al quien ella mira en esta misma situación le haría pasar, le daría un cariño, le daría un abrazo y le diría que en este momento está ocupado y que por lo tanto no puede, tiene algo importante que hacer y no puede ver una película, pero que más tarde, si tiene tiempo, pueden cenar juntos, pueden tomarse un vino juntos y pueden ver, vamos a decir, 20 minutos de un capítulo de alguna serie que ella quiera ver. Es probable que la chica a la que estés conociendo o incluso tu pareja te ponga pruebas así constantemente para ver si la antepones a ella antes de tu propósito en la vida. El deseo más grande femenino es sentir tu conciencia y tu integridad aunque ella no lo admita. Quiere saber que puede confiar en ti y esto lo hará siempre que tú te priorices a ti y a tus metas sobre la relación. Esto siempre también manteniendo en mente que ella en el fondo quiere sentir amor y quiere sentir cariño y que si vas a hacer algo como priorizar tus proyectos, por esto es importante que si no puedes atender a lo que ella te está pidiendo, lo hagas siempre verbalizando tu amor hacia ella o tus ganas de verla si la estás conociendo. Si haces esto que estoy contando aquí, ella no solo te admirará y te respetará, sino que esos 20 minutos que le dijiste que le dedicarías más tarde en la noche van a ser mucho más ardientes de lo que hubiera sido si no. En definitiva, la mujer siempre va a buscar ser juez y parte en el amor, es su condición, va a querer provocarte, ponerte a prueba, condenarte con su enfado, a veces con su desafección si ella siente que no estás a la altura. Igualmente, ella está dispuesta a rendirse a tus pies y darte todo su amor si te mantienes implacable e integral, seguido con tu misión y valor masculino ante sus pruebas. Actúa siempre para mantener tu conciencia y tu integridad masculina. Nunca actúes para complacer directamente las exigencias femeninas ya que acabarás por obtener la respuesta que al final no quieres ni esperas. Ella nunca se decepcionará si sigues tu instinto y tu claridad masculina.